Ya en nuestros titulares le hablaba sobre esta noticia que no le va a caer muy bien a esta hora y es que el factor que más incide en el incremento en el precio de los huevos en Guatemala es el alza que tuvo el quintal de maíz, según explicaron algunos distribuidores. Distruidores y mayoristas de huevos expresan que el incremento de este producto se origina por el alza al maíz y la soya, componentes básicos del concentrado para pollo. Hice el incremento ahorita en esta semana porque ha subido mucho lo que es el precio del maíz, la soya y hay mucha escasez. Y el precio de cartón de grande le vale 30, 32 el extra grande y 33 el yum. El valor de este producto se ha elevado alrededor de dos quetzales por cartón. Sin embargo esto no ha perjudicado las ventas porque actualmente no se tiene competencia de huevo importado por la escasez del producto en México. Se ha comprado la misma cantidad porque ahorita está, o sea, está... Gracias. Gracias. Gracias.